Las ruinas del remoto ayer Aún existen casi ya después de tres El tiempo pasa al revés Y oportunidades vuelvo a perder No buscaré respuestas ya Mi propia ignorancia me podría asombrar Me esconderé tras el coñac A ver si hacía el pasado y se puede borrar Nunca llamará En ella no existes más Quiero escuchar su voz Tienes que dormir después de todo Eres mortal Quiero escuchar su voz Nunca llamará En ella no existes más Quiero escuchar su voz Y aunque no esté en el guión Quiero escuchar su voz Alguna vez ella me amó Demente debe estar O qué sé yo Ya me cansé de la verdad Como deseo fuertemente aquí no estar Nunca llamará Nunca llamará En ella no existes más Quiero escuchar su voz Tienes que dormir después de todo Eres mortal Quiero escuchar su voz Nunca llamará En ella no existes más Quiero escuchar su voz Y aunque no esté en el guión Quiero escuchar su voz Ya sé que son palabras hoy Y sé que el daño es menor Más lo de un hombre con control Ya sé que son palabras hoy Y sé que el daño es menor Tal vez mañana sean traición Y ya nada es Nada es para siempre Pero yo Yo quiero escuchar su voz Quiero escuchar su voz Quiero escuchar su voz Nunca llamará En ella no existes más Nunca llamará En ella no existes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video